El Gobierno Departamental de Rocha informa las fechas de vencimiento de la Contribución Inmobiliaria Rural. Ejercicio 2021. Pago contado. Vence el 26 de marzo. Primera cuota, 26 de marzo. Segunda cuota, 25 de mayo. Tercera cuota, 24 de septiembre. Cuarta cuota, 23 de diciembre. Locales habilitados para el cobro. Habitat, Correo Uruguayo, Red Pagos. Por consultas, teléfono 1955, interno 118 y 155 o por el 0800 1881. Rocha, Gobierno de Todos.